Un nuevo patrimonio histórico cultural e inmaterial representa a América Latina ante el mundo. Se trata de la ciudad portuaria de Caizdo Balongo, en el país de la Zamba, una localidad construida en tiempos de la colonia para recibir a los esclavos procedentes de África. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entidad que realizó el nombramiento, es importante reconocer este lugar por el valor histórico que tiene para la humanidad y la esclavización, un hecho que no puede volver a repetirse. Según la Unesco, más de 900.000 africanos llegaron a América del Sur a través de Caizdo Balongo, en Río de Janeiro, Brasil.